Que a veces gusta mucho el gusto Pobla que me enseñaba Vaya Por tus piruetas adulteras Sordomizados por las de tu acompañante Lo que para siempre lo ves Mientras tú no lo ves Mientras tú no lo ves Mientras tú no lo ves A llamarle para no tener que pensar en él Siempre vuelve A llamarle para no tener que pensar en él Lo que para siempre lo ves Mientras dura Lo que para siempre lo ves Mientras dura Premiado por tu espiruetas adulteras Sordomizados por las de tu acompañante Lo que para siempre lo ves Mientras tú no lo que para siempre lo ves Mientras tú no lo que para siempre lo ves Mientras tú no 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 lo ves